Rocarrey que está buscando al destinatario del Brindis. A José Antón Campuzano. Maestro, tardes como la de hoy me acuerdo de aquel niño que llegó. Ese niño era yo cuando llegué por primera vez a España. Me acuerdo de la gente que me trató bien y que me abrió las puertas de su casa. Va por usted y por el cariño que siempre le tuve, le tengo y le tendré. Pedazo de Brindis a quien fue el descubridor de Rocarrey el maestro José Antón Campuzano.